Es una pregunta sencilla, que cada tanto me hago, y ahora más todavía. ¿En qué país viven? Los candidatos del oficialismo, que el sábado presentaron sus listas, tendrían que estar hablando de planes para recuperar parte de las 20.000 pequeñas y medianas empresas que se perdieron en 2020. Datos oficiales, ¿eh? De cómo combatir los casos de inseguridad en la provincia, y cómo enfrentar el regreso de los narcos. Ayer Santilli dijo, recorrí la provincia, me repiten, una y otra vez volvieron los narcos. De cómo reparar el enorme daño que provocó la decisión de cerrar las escuelas. De cómo reparar el daño que provocó la cuarentena tan prolongada. Sin embargo, en la presentación de las listas del Frente de Todos, solo hablaron de Peromacri y los globitos de los postulantes de Pro y Juntos por el Cambio. ¿Qué debió haber hecho ayer o el sábado el presidente Alberto Fernández, en el contexto en el que estamos viviendo? Debió haber pedido disculpas por la existencia de la carta de Cecilia Nicolini a los proveedores de la vacuna rusa. Yo estaba descansando cuando me enteré de la primicia de Carlos Pani en La Nación. ¡Qué tristeza me dio! ¡Qué tristeza me dio! Me hizo preguntarme, como te lo habrás preguntado vos, ¿en manos de quiénes estamos? Audaces, poco preparados, irresponsables. Eso fue lo que reveló la carta de Cecilia Nicolini. Pero Alberto Fernández no pidió disculpas. Hizo todo lo contrario. Introdujo a la misiva en la disputa electoral al considerarla un acto de defensa de la soberanía de las vacunas. En la provincia de Buenos Aires, donde tendrá lugar la madre de todas las batallas, la pobreza supera el 50% y se ubica un 10% por encima del promedio a nivel país. En la provincia, desgobernada por el gobernador que grita, pero no gobierna, Axel Kicillof, todos los días se necesitan repartir entre 8 millones y 10 millones de raciones de alimentos para paliar el hambre de los que menos tienen. Y ahora, también en la provincia, los más inquietos idearon una nueva forma de subsistencia. El trueque de trabajo por comida. Yo te doy mi trabajo gratis y vos me das comida. Lo que tengas, un paquete de fideos, un paquete de arroz, una botella de aceite. Sin embargo, el sábado pasado, el presidente, la vicepresidenta, el gobernador que grita y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, atacaron a la oposición y al periodismo porque lo consideran mala onda y minimizan, según ellos, la oposición y el periodismo, el hecho de que les haya tocado gobernar en el medio de una pandemia. La verdad que si tuviera la oportunidad me gustaría preguntarle a Cristina Fernández ¿en qué país vive? ¿En qué país vive, señora vicepresidenta? En especial hoy, después de habernos enterado la intensidad con la que usa los aviones de la flota presidencial a un costo promedio de 20.000 dólares el viaje, en vez de tomar un vuelo de línea en este contexto de pandemia y de miseria.